¡Suscríbete al canal! En primer lugar, como siempre, dar las gracias a Bricom, una empresa que renovamos otra vez la ayuda que nos dan este año. Darles las gracias porque sin la ayuda de estas empresas, el castro no puede subsistir. Entonces, tenemos que estar muy agradecidos, además, en estos tiempos tan difíciles, pues su ayuda es todavía más agradecida que en tiempos normales. Por lo tanto, muchas gracias por vuestra ayuda y esperemos que sea duradera. Bueno, vamos a presentar a Fran Cárdenas, jugador que yo creo que es de sólo conocido en el mundo del baloncesto. Es un chico que, como yo le he dicho antes, lo conozco desde pequeño porque presto a jugar desde chiquitito y siempre ha tenido una calidad extraordinaria. De hecho, la prueba está en su carrera, que ha jugado en ACB, ha jugado en equipo puntero, en la LED. Y nada, nosotros siempre hemos tenido mucho interés en contar con él y nunca pudimos llegar a él. Y este año parece ser que ese sueño se ha podido cumplir. Y, bueno, esperemos que nos dé toda la calidad que tiene, que sea bien tanto para el equipo como para él. Darles la bienvenida tanto al club como a la ciudad. Espero que se encuentre a gusto. Como sabemos, es un club muy allegado, muy cerrado, que es un trato muy cercano con todos los directivos y técnicos y demás. Y esperamos que estés como en tu casa, con tu familia y que no acepte lo que tenga porque para nosotros será lo mejor. Nada más de serle suerte, que sea la suerte también del club. Estamos muy agradecidos en poder colaborar con el Cáceres. Evidentemente son circunstancias muy especiales. Nos gustaría apoyar de una manera más importante de la que se apoya, pero las condiciones de hoy en día son difíciles para todos. Pero, bueno, pues queremos apoyar al Cáceres y a la ciudad en general a salir de esta situación. Y creo que entre nosotros, entre las empresas de Cáceres y así como las asociaciones, podemos ayudarnos. O sea, que esperemos que sea una buena... Ayudarnos ante todo para empezar a lo bueno para salir adelante. Sí, sí, sí. Para salir adelante lo antes posible. ¿Vale? Muchas gracias. Y muchas bienvenidas a la ciudad. Gracias. Y espero que se dé bien este año y tengamos una buena temporada y que disfruten. Fundamentalmente. Vamos a ir a verlo y disfrutar. Sí, que lo veamos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Al final, son cosas que los jugadores que nos dedicamos a esto, los profesionales, porque estamos expuestos a ello. Tuve la mala suerte que fueron dos seguidas. Ya hace prácticamente dos años de la última, así que las lesiones de la rodilla están prácticamente olvidadas. Ahora me centro en rendir, que para eso he venido, para ayudar al Cáceres a hacer una nueva temporada y me centro en eso. Dejan huella. Bueno, eso siempre va a estar ahí, pero también he trabajado mentalmente para poder convivir con ello, para poder evadirme un poco de las lesiones. Y nada, ahora estoy sano, estoy bien, me encuentro bien físicamente, salvo un percance que he tenido en pretemporada. Pero bueno, estoy preparado para lo que venga, para ayudar al equipo, para ayudar al club a crecer y estoy muy contento de estar aquí. Bueno, pues el principal objetivo es el de ayudar al equipo, ¿no? Yo la forma que tengo de concibir el baloncesto es de que las individualidades no están por encima del colectivo y mi forma de jugar y mi forma de ver las cosas siempre han sido así. Y yo vengo a eso, a sumar, a poner mi granito de arena para que el club consiga los objetivos que el listón que dejaron el año pasado está alto, la verdad. Pero bueno, es un año nuevo, una liga nueva y veremos qué pasa, ¿no? Evidentemente hemos creado, creo que hemos creado un buen grupo, un buen equipo, que bueno, en pretemporada, a pesar del resultado, parece que no se ha visto. Pero yo creo que con el tiempo vamos a engrasar todas las piezas para, como he dicho antes, poder conseguir los objetivos del club. Puede ser, puede ser, pero bueno, también la edad, ¿no? Acabo de cumplir 30 años, ya no tengo 20 y bueno, yo creo que todo va un poco todo de la mano, las lesiones, la experiencia, ¿no? Los años te van cambiando un poco, te van haciendo ver las cosas de manera diferente y yo creo que ahora soy mejor jugador a la hora de pensar, de tomar decisiones en el campo y de poner el balón en las manos correctas. ¿Qué me ha cambiado? Bueno, no sé, la verdad. No sé si seré mejor o peor jugador, lo que sí sé es que soy diferente a cuando tené 23, 24, 25 y bueno, tengo que aprovechar eso, aportar mi experiencia al equipo dentro de la pista y ayudar a ganar el partido. Yo sabría decirte, ¿no? Nunca se sabe lo que puede pasar en el mundo del deporte, pero bueno, sí que es cierto que cuando llegó la oportunidad no podía dejar pasarla. La oportunidad me la gané, no me pusieron ahí porque estaba cedido, porque venía de... La oportunidad me la gané yendo categoría a categoría, jugando bien todas las categorías y bueno, creí que era el momento oportuno para dar el paso. Fueron tres años muy bonitos porque es una experiencia increíble jugar contra el Madrid, el Barça, pero bueno, ahora estamos aquí en Cáceres y quién sabe qué pasará en el futuro. Bueno, yo creo que nos podemos complementar muy bien, que de eso se trata, incluso podemos llegar a jugar juntos. Yo creo que los dos tenemos experiencia en la liga, conocemos la liga y lo tenemos claro. Venimos aquí a ayudar al equipo, como he dicho antes, a conseguir los objetivos. No hay otra forma de conseguir las cosas que yendo todos a una, yendo de la mano. Y estoy seguro que tanto Jorge como yo vamos a hacer todo lo posible para que los compañeros se sientan cómodos dentro de la pista y para que el equipo gane el mayor número de partidos posible, que para eso estamos aquí. Bueno, al final la experiencia me dice que no me va a temblar la mano si tengo que tomar alguno de esos tiros. Vengo aquí a ser un jugador importante y me gusta la responsabilidad. Llevo muchos años haciéndolo y por qué no. Está claro que dentro del equipo hay un jugador muy importante como Xavi, Roland Schaft, que tiene mucha experiencia. Hay mucho bagaje detrás, pero bueno, si yo tengo que tomar la responsabilidad un día, me estaré encantado. Si la meto mejor, si la fallo, pues bueno. En la siguiente me pensaré si traigo o no, pero de verdad. Si tengo que tomar esos tiros importantes me los voy a tomar porque, bueno, la experiencia sí me lo dice. Vengo, estoy preparado para ello y vengo para ser un jugador importante. Sobre todo a la hora de jugar partidos. Yo creo que partidos hemos jugado cuatro. Lo normal es una pretemporada de jugar seis, siete. Y diferencia, bueno, pues muchas medidas, ¿no? De restricciones en el día a día. Sí es cierto que es una situación muy complicada, pero nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Hay que acatar lo que nos dicen, ¿no? Y ser lo más responsable posible porque siendo responsable, pues se pueden evitar que haya contagios o que haya este tipo de cosas y se pueda parar en la liga, ¿no? ¡Suscríbete al canal!